Papi, ¿me trajo la bolsa? Sí, bebé, hoy va a haber bombón por todos lados. Ponte bien bonita pa' que chupe tu bombón. Chúpalo despacio pa' que sientas el sabor. Su palito es flaco, pero es bien cabezón. Tiene caramelo, chocolate y limón. Quítale el porvalo bien para atrás. Saliva en los labios y empieza a chupar. Juega con el palo, muévelo pa' allá y pa' acá. Chupa con la lengua pa' delante y pa' atrás. Ay, 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 pa' delante y pa' atrás. Chupa, bombón, bombón. Chupo, bombón, bombón. Chupa, bombón, bombón. Quiero chupar bombón. Chupa, bombón, bombón. Chupa, bombón, bombón. Chupa, bombón, bombón. Quiero chupar bombón. Esta bomba dulce todas la quieren tener, como lo ven dulce ya lo quieren morder, pero no lo muerdas, hay panes lo pez. Ese tiene el hechice de rama también, ese tiene el hechice de rama también, ese tiene el hechice de rama también, ese tiene el hechice de rama también. Tienes que pavarlo y verás que rico es, chupa noche y día, chúpalo bebé, si tu amiga quiere, que chupe también, que les pijama da, yo les pigo como es. Levantan las manos las que les gusta el bombón, vamos a hacer un concurso de la que chupe mejor, la que se lo gane se lleva el premio mayor. Ganaste el concurso del bombón chocolatón, como ya chuparon, vamos a formar un vacilón, muevan esas tapas mientras chupan el bombón. Como ya chuparon, vamos a formar un vacilón. Muevan esos tapamientos, chupan el bombón. Chupa, bombón, bombón. Chupa, bombón, bombón, bombón. Chupa, bombón, bombón. Quiero chupar bombón. Chupa, bombón, bombón. Chupa, bombón, bombón, bombón. Chupa, bombón, bombón. Quiero chupar bombón. Me llamo Chaina, la reina del vacilón. Vengo de la USA cantando, soy la mejor Ganaste el concurso del bombón chocolate Chequea, yo te explico cómo chupa Nueva York Agarra bien el forro, bájalo para atrás Mételo en la lengua y empieza a chupar Juega con el palo, muévelo pa' allí y pa' acá Chupa con la lengua pa' delante y pa' atrás Como ya chuparon, vamos con un vacilón Moviendo la nalga, pero chupando bombón Como ya chuparon, vamos con un vacilón Moviendo la nalga, pero chupando bombón Esto es Diatónico Music Bombillo en producción y el en pijama Chaina, ¿usted qué opina? Ay, se formó la chupadera Ay, se formó la chupadera Ay, se formó la chupadera Ay, ay, ay Ay, se formó la chupadera Ay, se formó la chupadera Ay, se formó la chupadera Ay, ay, ay Telefone a tu tigre pa' que te traiga el bombón Y si no lo traes, pídeselo a tu patrón La reina preguntó, ¿qué es el grande de quién es? Y la princesa dijo, el bombón de Mr. Che Yo soy Mr. Che en la casa El que penetra a tu odio, pero no lo daña Ok, si amaña Yo soy Chaina La reina del vacilón Y te espero en New York Payogo La que decora tus pistas Ay, amor, qué rico tú Chupa 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 Quiero chupar Chupa 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 Quiero chupar ¡Suscríbete al canal!